Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más información del mundo del espectáculo. Muchos datos que usted no se puede perder y actividades que van a continuar en República Dominicana a pesar de los contagios del COVID-19. Bueno, yo te voy a decir y como lo he dicho en estos últimos días, vamos a ver si se puede realizar estos eventos porque hemos visto las cancelaciones de varios conciertos por esta misma situación del COVID-19 y como ahora están los contagios que todos los días aumenta más, o sea, más de 6.000 contagios por día. O sea, la situación está un poquito crítica. El problema, los debates, las clases presenciales, los negocios. Es un tema que no se va a acabar ahora, que siempre va a estar en debate por la misma situación y nosotros lo que estamos esperando es que la situación mejore. Pero, aparte de todo esto, hay personas que dicen, bueno, vamos a tener que vivir con la enfermedad y siguen anunciando nuevos eventos, propuestas que andan por ahí. Y para febrero ya, que casi estamos en febrero, aunque enero tú sabes que es como el mes eterno del año, se han anunciado varios conciertos. Uno de tus artistas, que tú a veces lo criticas un poquito, estará por la República Dominicana. Y también varios eventos de comedia que mucha gente está esperando. Así es, aunque otros países como Puerto Rico, debido al aumento del COVID-19, se han pospuesto varios conciertos pautados para el mes de febrero. En República Dominicana no es así, sino que ven nuevas miras o continúan con la amplia agenda, podríamos decir, de lo que se va a realizar durante estas actividades en todo el mes de febrero. También todos los sábados, hasta el momento, hay presentaciones de algunos artistas y otros días al azar. A pesar de que República Dominicana reportó este lunes más de 6.000 casos positivos del COVID-19 y una defunción a causa de este virus, que todavía sigue afectando mucho al mundo, no solamente República Dominicana, sino al mundo, aún así tienen nuevas miras. Si usted se va a enterar de los conciertos hasta el momento y presentaciones de humor que se van a llevar a cabo durante este mes de febrero 11, le vamos a decir, 11 le vamos a comentar. Comenzamos con Juan Luis Guerra, que es el personaje que Jay-Z dice que yo vivo atacando y no ataco, sino digo la realidad de los hechos con respecto a nuestro artistista que nos representa a nivel internacional. Va a estar aquí. Así es, va a tener su concierto o sus conciertos todos los sábados de febrero, el 5, el 12, el 19 y el 26 en el Hat Rock Punta Cana, bajo la producción del empresario Simon Díaz. También se une al listado Papel Núñez con Bing Bang Núñez Trópico, que será el sábado 5 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. A esto también con la parte del espectáculo que presentaría el pasado 3 de diciembre y luego el 23 del referido mes fueron partes de las presentaciones. Pero también Braulio se une a este listado con el romanticismo y el desamor del cantautor español. Viene este lunes 14 de febrero a las 9 de la noche en el Hotel Dominican Fiesta en Santo Domingo. También Manicruz tendrá su participación. El joven merenguero Manicruz se encuentra afirmando, por supuesto, estas presentaciones y dando muchos detalles con respecto a su presentación que se llevará a cabo en la fecha sábado 12 de este mes de febrero, que se aproxima, sí, se aproxima, aunque usted no lo crea, en el Hotel Jaragua a las 8 de la noche. Oscar de León y los hermanos Rosario en una propuesta para los amantes de la salsa y del son, pero no pueden dejar el merengue. Pueden disfrutar de los dos grandes artistas, Oscar de León y los hermanos Rosario, con la animación de Jochi Santos el sábado 19 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua a las 8 de la noche. Camila, los dúos mexicanos y Sin Bandera estarán en República Dominicana regresan este sábado 19 de febrero en el Palacio de los Deportes a las 8.30 de la noche. Cristian, Alexis y Urbanova, también el vocalista de la agrupación Urbanova, se prepara para la presentación que tendrá junto a la banda, un recorrido musical que incluirá merengue, bachata, balada y astazón. El sábado 5 de febrero será la fecha en Casa de Teatro a las 8 de la noche. Bueno, en el caso de Pavel Núñez, este concierto estaba pautado para diciembre, pero por esto mismo del contagio de COVID-19 lo movieron para febrero. Pero también está el Circunstulay, que desde que llegó a la República Dominicana he visto muchas personas publicando esto, que se encuentra en Punta Cana y ha tenido una tremenda aceptación por las personas que se encuentran y han ido a Punta Cana para poder disfrutar. Pero los shows humor no se pueden quedar atrás. Y en este caso está el 2x2, este evento de humor por primera vez en un mismo escenario. Miguel Céspedes, Raymond Pozo junto a Felipe Polanco Boruga, Cuquín Victoria harán reír con ese espectáculo el 12 de febrero en el Hard Rock Café de Santo Domingo. Uno que no se puede quedar es Ariel Santana con otra propuesta de humor. Estará presentándose el 2 de febrero. Y Carlos Sánchez, el humorista que se prepara con este espectáculo Inmunidad de Rebaño el 12 de febrero, que ya con ese show estuvo aquí en la ciudad de Santiago y tuvo una gran aceptación hace varios meses porque ahí él cuenta la historia o lo que hemos vivido con esto del COVID-19 y las situaciones que se nos han presentado a cada uno de nosotros con esta pandemia. Ahí están los shows para febrero. Yo espero que de los 11 que hemos mencionado hasta ahora se den aunque sea 3. Todo depende de la responsabilidad ciudadana y también de las autoridades de cómo manejen estas funciones, también cómo se manejen en cuestiones de estos días con respecto a esta situación de la pandemia. Los permisos a salud pública son muchas cosas. Son muchas cosas, son muchas vertientes que pueden jugar a favor o en contra de estas actividades y aunque hasta el momento ya están confirmadas, aunque hasta el momento también se ve en mira, en pie de que sí se van a realizar, todo puede pasar. Recuerda que faltan pocos días para que llegue este mes de febrero. Viste con lo de Héctor Acosta que recuerdo cuando hablamos de que se anunció este concierto y yo dije bueno, ojalá y se dé porque sabemos lo que está pasando con el COVID-19 una semana después positivo al COVID y se tuvo que cancelar este concierto. Exactamente y hablando de las reinfecciones que son bastantes que se han llevado a cabo durante a finales del mes de diciembre o desde noviembre para decirlo así, donde todos con una famosa gripe y todos sabemos bien que se han perdido como este miedo y el COVID lo asocian con una simple gripe, no se están cuidando, no se están llevando a cabo las medidas del lugar. Muchos vemos de que llegan sin mascarillas donde quiera y ustedes ven que van hasta el supermercado sin mascarilla y uno se pregunta, pero señor, y ustedes no eran lo que estaban bastante preocupados al inicio de esta pandemia. Entonces vamos a continuar con la preocupación porque miren el resultado. Y la tarjeta de vacunación que en pocos lugares la están pidiendo. Exactamente. Y eso que del 31 de este mes en adelante se supone que se debe presentar la tarjeta con las tres dosis. Vamos a ver si duran una semana. Tú sabes cómo funcionan las cosas, como que se le olvida. Pero hay una famosa frase que también ha sido producto de memes y bastante viral durante esta temporada de gripe, como se dice. Yo no tengo gripe, o sea, yo no tengo COVID. Yo lo que tengo es la gripe mala esa que anda. Señores, hay que tener un poquito de responsabilidad realmente porque muchos que dicen, ah, no, yo tengo una simple gripe. Usted se hizo la prueba. Muchos ni siquiera van y se hacen la prueba porque dicen, no, eso es una gripe y ya. Pero con todo gripe, COVID, influenza, hay que cuidarse porque de verdad nadie quiere estar enfermo y son malestares a veces muy fuertes. Entonces hay que mantenerse un poquito. Y usted no sabe cómo juega en esta tómbola porque posiblemente cuando le dio el COVID, usted tal vez salió airoso de esto, tal vez no sintió síntomas. Pero usted no sabe que si se reinfecta, ¿verdad? Con la enfermedad. ¿Cómo puede ser su situación? Si puede ser más grave de cuando usted le dio la primera vez. Sabemos que a muchas personas le ha dado una gripecita muy, muy leve, que a los tres días ya. Pero hay otras personas que definitivamente la han pasado muy mal por esto. Pero bueno, Maggi, vamos a continuar rapidito con lo que anda por ahí. Y tú sabes que Nati Natasha se presentó por primera vez en un festival. Y vamos a decir que estuvo sola porque su manager no estuvo detrás. Y también estuvo Daddy Yankee, que como su manager también es Rafi Pina, no pudo estar por la situación que tiene con la justicia. Pero él le envió un mensaje, como siempre lo hace. Él siempre toma su momento para lo que sea. Y le mandó tremendo mensaje. Le dijo que nunca va a estar sola. Así que Nati Natasha, que no se preocupe. Así es. Contextualmente decía, nunca estarás sola. De esta manera el empresario boricua Rafi Pina se despidió de su prometida, la cantante dominicana Nati Natasha, quien este fin de semana viajó sola por primera vez en mucho tiempo, producto al arresto domiciliario que cumple el padre de su hija Rafi. Aprovechó para expresar todo el cariño y admiración que siente por ella. Y le dijo que no estaría presente físicamente, pero sí espiritual. En el concierto que tuvo la Domi el pasado sábado en Calibash, Los Ángeles. Esta chica Domi hoy estará presentándose en Calibash, en Los Ángeles. Quiero que todos le comenten y le deseen lo mejor del mundo y que sepan que nunca estará sola. Tiene a unos fans fieles alrededor del mundo. Papá está cuidando a la bebé y no estará presente físicamente, pero sí espiritual. Tú eres única, Nati. Y no hablo solo artísticamente. Es en todos los sentidos. Tú eres una persona que vive feliz, agradecida y sin maldad para nadie. Disfruta su trabajo que tanto amas que ya mañana estarás de vuelta. Vida y los demás que te amamos, te esperamos. Rompe, baby. Te amamos, posteó el boricua. Alanati también contestó. Te amo con mi alma. En todos los detalles aquí estás tú y así será siempre. Lo más importante lo tenemos que es el amor y la salud. Eso es la felicidad. En el concierto también estuvieron presentes Daddy Yankee, Raúl Alejandro, Luna y Manuel Turizo, Alex Sensations, Kai Luchis y otros artistas más que formaron parte de esta actuación en el escenario, donde también tuvo participación Nati Natasha, donde también agregándole tanto Daddy Yankee como Nati Natasha, no tuvieron el acompañamiento de su productor musical. Tú sabes como él siempre y todo el mundo está acostumbrado a que él esté detrás de sus artistas, con los cuales trabaja, verdad, Yankee, en el caso de Nati Natasha, que es su prometida, la madre de su hija, la más pequeña. Entonces, a veces es difícil tú tener un evento y que como tú estás acostumbrado a tener ese apoyo y que no esté, definitivamente sabemos muy bien que se sintió tal vez un poquito vacío. Y más ella porque, o sea, Daddy Yankee está bien, pero ella porque ya está compartiendo otra faceta de su vida. En este caso, él siempre le manda esos mensajitos de aliento y ahí estaba cuidando, por supuesto, a su hija. Y nosotros esperando, claro, nosotros esperando abril para conocer cuánto tiempo la sentencia final de Rafi Pina, porque todavía estamos a la espera. Así es, estamos a la espera, muchos comiendo con ansias de ver que va a ser el resultado final de toda esta historia que lleva meses, meses o años ya produciéndose. Recuerden que esto, incluso antes de darse a conocer la relación entre Nati Natasha y Rafi, ya estaba una situación con la justicia, que producto de esto son los resultados actuales. Él está viviendo una de las etapas más bonitas, aunque muchos dirían, bueno, pero ya él era padre, pero se vuelve a repetir la historia. Y muchos piensan en lo que va a hacer después si se logra dar la sentencia y él queda con ya la decisión de cárcel, los años que perdería de convivir diariamente con su niña Vida Isabel, que prácticamente todavía no ha cumplido el año, es la etapa donde más necesita el calor de ambos padres. Y muchos tienen esta preocupación por parte de qué va a hacer con la situación de Rafi Pina, sobre todo pensando en la niña, la recién nacida, la más nuevecita que llegó a esta familia amplia por parte de Rafi Pina y que también se le unió Nati Natasha y Vida Isabel. Así es, hay que esperar, no hay de otra. Y nosotras, mientras tanto, lamentablemente tenemos que irnos. Así es, hemos llegado a la parte que nadie quería, a la parte que tampoco nosotras queríamos llegar. El señor director sí, porque quiere descansar, pero lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba Magi Rayita bajo Rodríguez como buen dominicano. En Facebook me pueden encontrar como Mayrelin Yujeiris Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV. Por supuesto, si quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es Congendre Autocentro. Recuerde que puede visitarnos en nuestra sucursal de Santiago y nuestra nueva sucursal ubicada en Santo Domingo. No hay excusas para el mejor servicio y de este género lo sabe. Así es, también lo pueden conseguir como Jay-Z Díaz 1, Ailuna TV 53 y nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Señores, cuídense por ahí. Y nos encontramos en una próxima entrega de Ailuna TV por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53.